Hay una desinformación por parte de la comunidad universitaria con respecto a las labores, funciones y todo lo que corresponde a tránsito, porque mucha gente me pregunta, ¿y ustedes qué hacen? Para responder a esta pregunta, el supervisor de tránsito, Juan Carlos Corella, resaltó algunas de las funciones principales de la unidad y recordó la importancia de que sean conocidas. La comunidad universitaria debe saber que tienen a la mano una herramienta muy importante como son los oficiales de tránsito universitarios, que pueden dar al traste con problemas como de seguridad, de robos, de hurtos, accidentes de tránsito, consultas de tránsito, incluso nosotros damos colaboración si se estalla una persona, si se le va la batería. Además de estas tareas, la sección de tránsito complementa parte de su trabajo con la sección de seguridad. Ambas unidades pertenecen a la Oficina de Servicios Generales. Gracias a la ley 978, también en su artículo 206 y 213, se nos da la potestad de policía. Nosotros somos como de la fuerza pública, pero nuestra especialidad es tránsito. En caso de que haya un asalto, en caso de que haya un hurto, en caso de que hayan varias situaciones que tengan que ver con un desempeño policial, nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo. Aunque la mayor responsabilidad de la Oficina de Regular el Tránsito dentro de la universidad y en su periferia, sus 13 funcionarios también se encargan de sensibilizar a la población acerca de la educación vial. En junio de todos los años, se celebra la Semana de la Educación Vial UCR, que organizan en conjunto con la Vicerrectoría de Administración. Entre esas está la demarcación vial, está dar capacitaciones, tanto en PROIN como a las escuelas, como la Semana Vial, en la cual nosotros también desempeñamos una función muy importante, tratando de educar a la población, tanto fuera y dentro de la Universidad de Costa Rica. Se invita a muchas escuelas porque también participen en esos días. La unidad de tránsito existe desde la Fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940. En la actualidad, se rige bajo la Ley de Tránsito 9078, aprobada en 2012, pero con la autonomía correspondiente para actuar dentro del campus. Si usted desea obtener más información sobre la sección de tránsito, puede llamar al teléfono 2511 5429, visitar la página osg.ucr.ac.cr o bien acercarse a sus oficinas en frente de la Facultad de Bellas Artes.